Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Sandra, estoy de visita en el comedor, pancita llena, corazón contento. Es así, Marcela, ¿cómo se llama, no? Sí. Bueno, estamos en el barrio de La Boca, justo frente a la cancha de La Boca. Bueno, nos recibieron con mucha calidez, estoy con Marcela, con los chicos de Marcela, viendo la institución, todo lo que tienen, todo lo que le dan a los chicos. Y bueno, Marcela, conocerte un poco. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo te surgió a vos esta idea de ayudar a los demás? Bueno, a mí me llegó, va, me llega y me llegó por el tema de una infancia que yo tuve de chica, cuando tenía ocho años, o sea, yo tengo una hermana gemela que falleció de cáncer en el cuello del útero, y mi mamá los abandona a nosotros y los deja en la casa de la mamá de ella, que viene a ser nuestra abuela, y a mí me regalaron una casa porque mi abuela muere y a mi hermana en otra. Entonces a mí me hacían vender flores en la puerta de un cementerio. Pero vos, digamos, ¿te dan en adopción o te entregan en una casa? No, 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 los entregan más o menos, nosotros teníamos alrededor de ocho años. ¿Y tu hermana la falleció era mucho mayor que...? No, 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 porque éramos mellizas. Gemelas. Gemelas. ¿Y tan chiquita falleció? Sí, falleció mi abuela. Ajá. Mi abuela. Y mi hermana falleció de grande ya teniendo tres hijos, más o menos siete años. Bueno, fallé, o sea, los crían, los regalan a nosotros porque mi abuela fallece y a mí me hacían vender flores en la puerta del cementerio de Espeleta. ¿Y dónde te regalaron? ¿Una casa, una familia? A una, no, 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 a mí me regalaron una familia y a mi hermana no otra familia. Entonces, ¿qué hago yo? A mí me hacían vender una canasta de flores, me cruzaban, o sea, y yo ahí me sentaba y ofrecía las flores. O sea, te hacían trabajar, digamos. Claro, sí, pero a mí me gustaba porque era bueno, ¿entendés? Yo sabía que de ahí me ganaba mi techo, me ganaba mi comida y también yo me sentaba cuando yo terminaba de vender las flores que me compraban un sándwich, una botellita de gaseosa, yo decía pancita llena, corazón contento. Entonces, de ahí creció, o sea, yo siempre soñé con tener una guaperida, algo, algo siempre. Esa, ya de chiquitita, digamos, lo que se siente el alimento, la pancita. Aparte de saber que no tenés tampoco el amor de tu familia, pero saber que tenés que ponerte una ropa que te regalan de otro y que vos le decís tía a otro, primo a otro, de decir, bueno, valorar de chica lo que te daban y a mí agradecer. Como una familia sustituta, digamos. Claro, pero yo igualmente estaba triste porque, bueno, un ser querido, también no saber que, no conocer a mi papá que lo conocí de grande, saber que también tenía otros hermanos que no los conocía. No, mi mamá ella existe todavía, pero bueno, ella ya siempre fue así, tuvo cinco hijos, a los cinco los abandonó. Siempre ella se manejó así, no sé por qué, viste, qué sé yo, vaya a saber la crianza. Nunca la juzgué, nunca entendé, le dije, vos hiciste esto, no, siempre le enseñé a los chicos que ellos tienen una abuela y que, bueno, yo tuve una mamá y tuve ese golpe, pero bueno, se sale. Ahí está, eso es lo importante, ¿no? Porque hay gente que tiene, vos me estás contando tu historia, que quizás ya la habrás contado muchas veces en muchos medios, en muchas notas, y me la contás como si le hubiese pasado a otro, pero esto te pasó a vos y es muy duro lo que me estás contando. Y lo importante es que la gente, sobre todo los chicos o la gente, los adolescentes, toda la gente en general, que dice, no, yo no hago esto porque a mí me pasó tal cosa, o el chico que hoy en día sale a robar, ¿por qué? Porque le pasó tal cosa, porque los padres no lo entienden. No, pero que vos no creas. Digamos, vos tuviste una infancia durísima y lo que a vos te surgió, en vez de ser, agarrar el camino malo, fue agarrar el camino bueno y hoy estará ayudando. Sí, el camino malo y bueno lo tuve siempre, pero yo fui una persona, fui una persona de decir, no, si yo agarro esto, la que voy a estar malo soy yo, si yo cruzo una pared y sé que me voy a lastimar, me gusta. Entonces, yo tengo un pensamiento. Pero ese pensamiento es importante, que los chicos también lo entiendan. Por eso mismo yo acá al adolescente, en el comedor le hablo mucho, ¿entendés? De decir, bueno, a ver, ¿qué problema tenés vos? Por eso trabajamos con un 5-9, con psicólogos, con médicos, lo que hoy hicimos, o sea, todo lo que es el tema de la gripe, todo lo que es la prevención, ¿entendés? Todo lo que el chico tiene derecho a saber todo. O sea que vos usás, digamos, tu experiencia, que fue durísima, y en vez de convertirla como hay gente que convierte, digamos, la adversidad y los problemas que tuvo en la vida, lo convierte en resentimiento, lo convierte en odio, hacia los demás vos lo pudiste convertir en amor, que no es poco. Sí, amor, porque yo siempre le digo a mis hijos, les digo, yo no tuve la dicha de ir al colegio, recién ahora estoy queriendo estudiar para poder aprender y tener a las alumnas, que es lo que yo quiero, que yo siempre digo, el que quiere puede, ¿no? Tocando puertas, amanejándote con respeto, porque mi abuela siempre los enseñó, ella para darlos de comer, tiraba las cartas, curaba un ojeo, le pedía un paquete de arroz, todo, nosotros íbamos una vez a la semana a una feria con mi hermana y compramos las cosas, lo que ella iba juntando, ¿entendés? Yo siempre, como así sea una aguja que a mí me den, le doy valor a todo, ¿entendés? Y eso es justamente lo bueno que podés transmitir y que está bueno de hacer esta nota así informal, tomando un mate, compartiendo una galletita, que la verdad, nos sentimos muy cómodos, te agradezco, y es llevar ese mensaje, primero que nada, más allá de la institución, sobre tu historia, ¿no? Porque historias difíciles hay un montón, pero hay gente que muchas veces, con muchísimo menos de lo que te ocurrió a vos, se justifica para hacer cosas malas, entonces lo que vos dijiste que el camino bueno y el malo siempre está, y vos optaste siempre por el bueno y elegiste, eso es algo que creo que uno lo tiene adentro y que es el amor lo que lo puede llevar. El amor al otro, porque yo necesité amor, ¿entendés? Necesité amor y bueno, y el poco amor que a mí me dieron, valoro a la gente, que la educación, aparte como persona que soy yo, yo les digo a mis hijos, el que quiere puede, y ustedes, yo el día que a mí me tapen un cajón, ustedes tienen que saber que tu mamá hizo algo por otro y por ustedes, y ustedes sigan en mi escuela y cuídense entre hermanos, entre todos. Por eso yo hoy tuve hace años una primera hija de, bueno, de adolescencia, de tantos golpes que yo tuve, como que después, cuando yo empecé con mi adolescencia me apoyé en una persona que no valió la pena y tuve una hija sola. Ajá. A donde yo tuve mi hija sola, después, bueno, me fue mal, me separé. Sí. Y ahora tengo, o sea, que el negro Pablo es mi marido y yo tengo ahora unos cuatro hermosos hijos y bueno, y acá estamos hace veinte y pico de años aguantándolo uno al otro. Bueno, pero eso también habla de una pareja, de un amor, de... Dije, una vez, una vez, dije, soy una persona de decir, quiero eso, se puede, lo hacemos. De tener constancia, digamos. De constancia y de lo que cuando voy a hacer, tomarlo algo en serio, porque si no, no me gusta hablar si no hago. Marcel, y con tu marido, digamos, él qué piensa del comedor, digamos, él está de acuerdo, ayuda, apoya. Mirá, nosotros somos... Trae problemas en la pareja, porque a veces, digamos... Pasé tantas cosas acá, viste, que bueno y malo. Yo acá he reído, he llorado, pasé muchísimas cosas acá, diez años en este... Es que estás dando tu vida, digamos, estás compartiendo tu vida, tus hijos, en este momento con nosotros, pero bueno, sabemos que los días que servir la merienda, que son meriendas... Nosotros la merienda la hacemos de lunes a... Perdón, de lunes a jueves, porque después... A miércoles, porque jueves y viernes hacemos el comedor, o sea, los dan unas bandejitas de comida también que los dona una organización, y sea, más lo que yo cocino, una vez al mes me puedo ir al mercado central, lo que recaudo, lo que vendo, también trabajo con los turistas en caminito, pido colaboración, como es, le hacemos unos muñequitos, paso por las mesas, le muestro un álbum, los invito, les doy el celo... O sea, vos trabajás, digamos, trabajás para que esto crezca y para poder alimentar esas panchitas... Sí, yo laburo sábado y domingo, laburo todos los días, y laburo en la peluquería, estudio, un curso, estaba yendo al colegio, pero no abarcaba, tuve que dejar mi colegio, que el año que viene, porque tuve una bebé, así que pasé todo esto, y bueno, no bajo los brazos, le doy para adelante, y bueno, con el tema de mi marido, me apoya, a él le gustan más los eventos, disfrazarse de Papá Noel, dar un jugué... Ah, entonces, bueno, no solo apoya, sino que... No, no, sí, pero antes... Y trabaja también, pero antes... Le costaba quizás un poco... Sí, no... Y después, como todos los hombres, capaz que un poquito de... No, es lo que a él le daba bronca, no por ahí que yo esté con un comedor, lo que a él le daba bronca era que él me veía muy estresada, o muy nerviosa, y él veía que yo no... Yo me desmayé una vez, a la una de la mañana, me golpeé toda la cara, cuando yo un día... De tanto trabajo y tanta lucha... Claro, me desmayé, me golpeé la cara, y mi nena de 10 años decía, mi mamá me... Se muere, y estuve como 10 minutos tirada... Por eso le contamos a los oyentes y a los lectores que, bueno, que de este lugar que vos estás, digamos, te están pidiendo un desalojo, que vos estás pidiendo un lugar mejor para el comedor, para continuar tu obra... Sí, tal cual, tal cual... Que todo eso es un estrés terrible... Sí, tal cual... Para vos, que no es fácil llevar adelante esto... No es fácil ser mamá, no es fácil trabajar, estudiar como estás estudiando vos, y encima ayudar a los demás... Y no solamente eso, mientras mi marido labura, yo también cerrar, levantarme a las 10 de la mañana, ya estar acá, hasta las 2 de la tarde, laburar, venir, abrir puertas y brindar lo que yo pude conseguir en el día... Que es todo, exacto. Y decime, Marcela, ¿tenés del Estado, por parte del Estado, o sea, la Presidencia, sea el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, algún apoyo? ¿Te entregan alguna mercadería? Nada, jamás. ¿Algún subsidio? Jamás. ¿Algo para este lugar tan hermoso? No, porque eso... Acá hay mucho ruido y pocas nueces, el poder lo tienen ellos, ¿entendés? Porque vos estás inscrita, vos tenés... Personidad jurídica. Tenés personalidad. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que ellos te bochean que están faturados de comedores en la boca, y si no, te invitan a dividir los chicos a otros comedores y subirían las raciones. O sea, que para otros comedores que están reconocidos... Eso es en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Subirían las raciones. Para nosotros, el terreno ahí es el periodismo. Ahora, el que es el Gobierno, si piensa eso, debemos suponer que para él... No, 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 se le manda un mensaje. ...hay muchos pobres, o sea, porque si hay muchos comedores es porque hay mucha necesidad de chicos para alimentarse. Sí, pero hay muchos comedores que no son comedores. Eso es otro tema, y que quizás esos reciben ayuda y que no funcionan de comedor. Eso, en el diario sindical, el editor general, Marcelo Jauriciú, está haciendo una investigación, no acá en Capital, justamente, pero sí en el conurbano, de lugares que tienen el cartel de comedor, pero no se ve nunca una criatura, no se ve nunca actividad. Tal cual. Entonces, y sabemos que reciben ayuda, no entendemos muy bien por qué. Pero bueno, más allá de esto, nosotros acá estamos viendo que sí hay actividad, que sí están los disfraces de los chicos, que sí hay una computadora, que sí tenés una peluquería, Marcela, que es una cosa preciosa. Contanos, digamos, cómo surgió esto de que vos estás estudiando. Para terminar y ser una profesional, digamos, de una cofer, una peluquera, digamos, todo este esfuerzo, aparte de que es bueno para vos. Vos lo vas a usar con la gente. ¿Qué es lo que vos querés de eso? Yo, mira, yo me puse la peluquería por el tema de que las mamás tengan algo laboral, que de un plan no se vive, que de un político no se vive. Enseñarles. Enseñarles un trabajo, digamos. Que no se vive de un plan de un político, que se vive el laburador de laburar y poder comprarse con sus propias manos o su hombro una casa, de poder decir, me puedo poner una panería, una peluquería, de tener un emprendimiento y demostrarle a los hijos que la infancia que pasaron ellos, que no se lo hagan pasar a ellos. Que dejen, porque esto es, en la vida, todo es tapa que pasamos. Pasamos. Ser chico, bebé, chico, adolescente, mayores. Entonces el mayor tiene que escuchar al menor y el menor escuchará al mayor. Yo, vos antes me comentabas antes de la nota que tu sueño era recibirte y poder dar clases y que las mamás se vayan de acá con un diploma de peluquera, con una profesión, con una ocupación, con algo para saber ganarse la vida dignamente y no depender, como vos decís, de todas esas cosas. Y que, bueno, es una fuente de trabajo, es un oficio lindo. ¿Ese es tu sueño, Marcela, digamos, entregar, te ves entregando esos diplomas, digamos? Sí, en cuatro meses lo tengo yo el diploma, ya. Ya falta poco. O sea que ya podrías... Sería tocar las manos con el cielo, meter un gol, como dije yo, cuando estuve con el presidente Boca enfrente. Dije, meter un gol sería poder darles a las mamás, tener alumnas y decir, viste, bueno, vengan chicas, laburemos y que el pibe no se venga a sentar a la mesa a tener un plato de comida y que se vaya nomás y terminó el día, ¿no? Que digan, no, mi mamá, todo el poco, van a poder tener un trabajo. No que laburen en pancita, pero que ponerle con un título, ponerle una peluquería y pedirle un laburo. A cualquier lado, exacto. Es otro tema. Bueno, eso es bárbaro porque justamente capacitar... O sea, vos te estás capacitando para capacitar a las otras mamás. Claro. Y al mismo tiempo y sin nada, y sin ayuda de nadie. Es verdad. Y lo bueno es que el nene que se sienta en la mesa a tomar la merienda que vos le preparas con tanto cariño o la comida, está viendo a la vez o va a ver a la vez a su mamá aprender, estudiar. Sí, acá pasa. Entonces... Acá pasa. Eso es maravilloso porque... O se van a la peluquería conmigo, les corto allá el pelo y se van las mamás conmigo allá. Está... Es maravilloso por el tema del ejemplo porque, digamos que así el nene... Ay, vení conmigo la setita. ¿Querés que haces tostada encima? Te he cocido para los chicos. Poné la hollita allá porque vienen... que vayan llegando. Porque, digamos que así el nene no... Tienen la imagen de la mamá trabajando y estudiando. Y eso le va a dar ganas a él... Bueno, yo estudio al compagno. De estudiar, ¿no? Bueno, mi hijo se ganó un diploma de mejor compañero. Ese... El explodador es jefe. Es jefe, enseña a los más chiquitos, tiene el temperamento mío. Vive haciendo las actividades, el que maneja... O sea, el tema de... del... De los chicos, de los adolescentes con la pelota, de la murga. Y ahora está descansando porque hoy se levantó a las seis de la mañana. ¿Entendés? Están haciendo en el colegio también un trabajo tipo una película. ¿Entendés? Eh... Así que bueno, hace... Mediator como el papá. Es porque yo veo, digamos, una institución que tiene. No solo es un comedor y un merendero, sino que es un lugar donde... Eh... Familiar, donde pueden venir las mamás a aprender. Donde a los nenes... Vos les cortás el cabello gratuitamente a los nenes que vienen acá. Una vez al mes le cortamos gratismente a los chicos. Eh... Si viene alguna mamá y se quiere hacer un baño de crema. Y pueden colaborar, claro, para poder comprarlos. Con shampoo, crema, los baños... Veo a la vez los disfraces. Eh... Tienen el tema de la murga. Sí. Tienen el tema organizado del fútbol. Sí, y la panadería. Y la panadería que vi en la masadora. Teníamos una docente, teníamos guitarra. Que tengo cuatro guitarras que me donaron acá. Vimos una biblioteca también muy linda. Y vimos muchas cosas de arte. ¿Tenés una profesora de arte? ¿Están haciendo arte? No, mi hermano me había donado cosas de arte que tengo un poco también arriba porque acá no menta mucho. Pero veo que hay muchos dibujitos de los chicos, digamos. Sí, sí, sí. Tal cual. O sea que ellos vienen acá y no solo comen, sino que tienen un lugar de esparcimiento. No dibujo. Hacemos porcelana en frío cuando estamos así. O bien está en el cuaderno. Ahora la docente se está por operar de un riñón. Entonces me dijo, Marcela, por dos meses no voy a poder retomar. Y yo le dije, yo tampoco porque no doy abasto con todo. Pero digamos que hay una docente que viene. Sí, hay una salita también que hace años que los acompaña con el tema todo lo que sea. Dentista, para los chicos vacunación, peso, tallas. Hay chicos, ¿entendés? Psicólogos. Todo lo que valga la crianza de una educación mejor a los niños. Perfecto. Perfecto. Entonces, con todo lo que vimos, en un lugar, digamos, que parece chico a los ojos, pero se ve tan grande, ¿en qué te puede ayudar? O sea, la gente que te va a escuchar seguramente va a decir, ¿en qué puedo ayudar yo? Son muchos chicos, son muchas mamás, son familias. ¿Qué es lo que necesitas, Marcela, para que esto funcione? Aparte de un nuevo edificio, que eso, digamos, no depende de la gente común, de la gente trabajadora, de la que nos puede acercar una donación. Pero desde su casa trabaja, tiene poco, pero quiere compartir. Y compartir por algo lindo. ¿Qué es lo que necesitan? Nosotros lo que precisamos acá es de ropa para los chicos, zapatillas, todo lo que sea, pañales, leche, harina, que por supuesto que esto estoy pasando es más también para la panadería, ¿no? Harina, leche en polvo, bueno, aceite, que es todo lo que más caro es, ¿no? Vitoria. Azúcar. Azúcar, ¿entendés? Sea yerba, porque si no tenemos saquitos, lo colamos igual, hacemos el mate cocido, ¿no? Por eso ponimos la leche en polvo, porque la leche en polvo también se amasa y se hace pastaflora, otras cosas más, ¿no? Bueno, eso por un lado. Después, bueno, algún alimento perecedero, porque el plato de comida lo podemos hacer dos veces a la semana, no todos los días porque eso mismo, por eso mismo, porque lo tenemos todos los días para la carne, lo tenemos todos los días. ¿Y qué alimentos, digamos, serían los que más necesitas, más cómodos para cocinar, digamos? Sí, arroz, fideos, todo lo que sea, cambar, polenta, pura de tomates, ese tipo de cosas. Sí, bizcochuelos también, que los bizcochuelos yo hago tres veces al mes, hago ponerle tres, cuatro cumpleaños, ¿entendés? Ah, les festejan el cumpleaños también a los chicos. Sí, está todo en celo, todo, todo está bien. Ay, qué bonito. Sí, 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 lo que ya vacunamos para la gripe, también están personas grandes. O sea que también el que tenga algo que les sobró del cumpleaños del nene, como algunos globos sin usar. Sí, hay muchas cosas. O cositas que quieran colaborar también te sirve, digamos. Sí, en realidad, todo el que quiera donar, o sea, las puertas están abiertas. Yo siempre digo, pancita está acá, nunca va a morir, siempre va a estar mirando para adelante, porque miramos hacer el bien normal. Y decir, bueno, el que quiera, hay muchas maneras de donar, así sea un granito de arena, hace la fuerza. Siempre, si se puede, resaltamos eso. Claro. Que un granito de arena junto a otro, y a otro y a otro, forman la gran obra. ¡Cobre! Pero necesitamos ese granito de arena. Pero lo sabe, lo sabe el que lo pasó. Para la peluquería necesitamos... Para la peluquería necesitamos todo lo que es shampoo, enjuague, baño de crema, tintura, en abundancia, por el tema de que, viste, hay muchos colores. Después, bueno, toallas, todo lo que sea, ponerle un lavacabezas. Todo lo que pueda abarcar para peluquerías, que diga, bueno, tengo una peluquería, tengo una peluquería, lo tengo eso, no lo uso, bienvenido. Vos recién me contabas off the record, que vos te arreglas, digamos, con todo y tratas de buscarle la manera, y yo lo estoy viendo. Me decías, yo, no, aunque sea, si no me sirve, o la ropa no sirve, o servilletas. O sea, digamos, vos buscás... O hacemos las mangas, las mismas mangas de los pullovers, o camisetas, hacemos los títeres. Ah, perfecto. ¿Entendés? La lana también, los pelos. O sea, que bueno, que le quede claro a la gente que todo es bienvenido acá. Todo es bienvenido, que la gente que los quieran conocer, están ubicados en la calle Branson, 740. En frente del Museo de Boca, la cancha. Justo enfrente, van a encontrar... No tenemos ayuda del gobierno, lo aclaramos. Sí, eso ya lo aclaramos. Por eso es que necesitamos de la gente. Y bueno, Marcela, la verdad, un gusto, un gusto charlar así, conocer a tus hijos que son preciosos, a tu nieto. Conocerte a vos, conocer tu historia, todos tenemos una historia. Ajá. Y conocer la tuya, y la verdad, que puedas haber logrado esto, emociona. Y lo que pasa es que de repente vos, fíjate, yo estoy acá de 33 organizaciones. O sea, que cuando yo empecé con la salita número 9, me senté como estoy con ustedes hoy acá. Y me decía la jefa, que ahora es jefa en el algeris, ¿no? Y me decía ella, vos sabes, Marcela, años que yo conozco ponerle como son los pibes, que tienen mucha trayectoria de militancia, de todo, de crecimiento. Porque yo respeto cada organización del barrio como trabaja. No importa, yo digo, ¿entendés? Por ahí agarraron mucho poder, y agarrar el poder es tener plata o tener un auto. Vos no te manejas con política, digamos. Yo en realidad, yo no me quiero manejar por política, porque si quiero la manejo. Pero yo quiero enseñar al político que el laburador puede sin hacer política, ¿entendés? El que quiere laburar, no hace falta que vos te subas o trabajes por un plan, ¿no? Enseñá que la gente puede estudiar, puede tener un título y ganarse eso. Bueno, creo que ese es el mensaje final para la nota. Que es justamente, ¿no? Por algo, nuestro grupo solidario se llama Así se puede. Que con esfuerzo, con voluntad, con amor, por amor hacia el prójimo, todo lo que uno en la vida quiera conseguir, lo consigo. O sea, que se puede. Con laburo. Y aparte, te voy a decir una cosa, de esta vida no lo vamos a llevar nada. Y te digo la verdad, tengas poder o no tengas poder, vamos todos para el mismo lado. Lo único que uno se lleva es la sonrisa de los chicos, este ruido que escuchamos. De decir que el día de mañana se acuerden de vos que fuiste una buena persona y de decir, no, mirá, Marcela, ¿entendés? No como hoy la gente se mata, ¿entendés? Por tener una banderita más, por, ¿entendés? Tener un escudo más, la misma policía, los mismos políticos, no. No, somos todos seres humanos. Exactamente. Todos tenemos hambre, todos tenemos necesidad. Si vos tenés necesidad de cambiar un auto, hay otros lugares que tienen necesidad de tener un paquete de azúcar. No miren para el otro lado, miren el presente. Mirar también al otro, que es lo que no está pasando. Para mí es eso. Bueno, Marcela, te agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Y bueno, si se puede, se compromete a colaborar. Vamos a invitar a la gente a colaborar, a difundir esto. Te felicito y fuerza y adelante. Y muchas gracias por recibirnos.